hola qué tal cómo están todos soy vera de ometchanes y bienvenidos a pláticas de un minuto de japón ahora les muestro qué es un omamori este omamori es un objeto de protección que se vende en los templos sintoístas de japón en japón se tienen dos dos religiones sintoísmo y budismo básicamente hay muchísimas más pero bueno esas son las más la mayoría de la población es el día primero de enero bueno el 31 en la noche para el primero se va a los templos y mucha gente suele comprar sus omamoris que son para diferentes razones por ejemplo para que te vaya bien en los viajes para que pases un examen para que tengas suerte en el amor simplemente protección para que manejes con seguridad etcétera y si la verdad es que mucha gente va compra omamoris no sólo para ti mismo sino que se regalan por ejemplo este yo lo recibí de mi suegra y normalmente lo puedes utilizar por un año al siguiente año lo llevas al templo y lo que más y puedes comprar uno nuevo o sea atrapa todo lo que no sé los espíritus malos o etcétera bien pues espero que les haya gustado este vídeo un beso los quiero y muchísimas gracias bye